¡Suscríbete al canal! ¡Unidos vamos a lograr conquistar una estrella! ¡Vamos a ganar! ¡Pues hoy! ¡El mundo es como yo! ¡Sí! ¡Colom Yoko! ¡Es nuestro hogar! ¡Colom Yoko! ¡El tiempo para que vencer! ¡Colom Yoko! ¡A todos a salvar! ¡Colom Yoko! ¡Darnos a ganar! ¡Colom Yoko! ¡Colom Yoko! ¡Colom Yoko! ¡Aguantará! ¡Colom Yoko! ¡Siempre nos tendrás! ¡Colom Yoko! ¡No hay nada igual! ¡Colom Yoko! ¡Siempre venderá! ¡Colom Yoko! Nunca estará solo Cuando se me ha por nosotros Vamos siempre resistir Y la victoria vamos conseguir Y la victoria vamos salvar Todos juntos unir Vamos conquistar Conseguir uma estrella Vamos ganhar Rodin No mundo é nosso sim Rodin, é nosso poder Rodin, o tempo vai vencer Rodin, todos vamos salvar Rodin, vamos ganhar Rodin, o tempo vai vencer ¡Arخت거든요! Rodin, o tempo vai ganar Rodin, o tempo vai vencer Rodin, o tempo vai vencer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!